Más que diseño gráfico, aunque va a tener alguna herramienta, o el diseño gráfico en sí, es un taller de herramientas de diseño gráfico, de programas de computadora para diseño gráfico. Va a haber tips de diseño gráfico, de interletrado, colores, todo. Pero básicamente digital. Básicamente es la parte de computadora aplicable a amas de casa, madres, como el chico en colegio, maestras, y el que tiene un negocio, que quiere hacer su diseño de oferta, de los precios, de una manera más agradable, o simplemente hacer sus páginas, artesanales, que hacen alfajores, etiquetas para diseño alimenticio, todo lo que sea referido al diseño, packaging también, packaging, facturación, todo lo que tenga referido al diseño gráfico, tarjetas personales, bautismo, la tarjetita típica del cumpleaños, todo lo que sea diseño gráfico va a estar en este taller. Para aprender a cualquiera a hacer un diseño en su casa. Sí, cualquiera con los conocimientos básicos de computación. Yo no voy a dar computación en sí, de lo que... Tienen que tener conocimientos básicos. Claro, lo que copiar o pegar, donde está la carpeta, no, eso desde entrada ya lo tienen que... Aprender a diseñar, a diseñar, CorelDRAP desde cero, desde cero, Illustrator y Photoshop, montar imágenes, llevar de un programa al otro, todo lo que... y después mandar a imprimir, todo lo referido a gigantografía, tamaño, qué tamaño voy a usar, todo lo que tenga que ver con diseño. Bueno, que hoy, la verdad, es una cuestión que está muy vigente, ¿no? Por eso, más de 30 encriptos en los primeros días, ¿no? Así es. Hay mucho interés en conocer. Sí, y con dos horarios. ¿Dos horarios? Sí, miércoles de 14 a 16 y miércoles de 19 a 21. Para, por así, los que tienen una actividad laboral que lo pueden hacer a la tarde y a la noche. No hay que llevar nada, ¿no? Sí, y en realidad... Si la tiene la computadora... Yo voy a presentar los programas, lo voy a llevar, el que tiene una notebook puede llevarla, después vemos cómo podemos hacer para ir enchufando todas las nodules, un pen, porque yo voy a dar las imágenes con las que trabajé en esa clase, se las voy a dar a los estudiantes, para que se las lleven a sus casas y trabajen sobre lo mismo que trabajamos ese día, y bueno, y después las clases van a estar grabadas, van a salir si puedo, las voy a subir a YouTube, así que el que se perdió algo en la clase, lo va a poder volver. Es una especie de tutorial. Exactamente, es un tutorial, porque es un tutorial. Y a la clase va a hacer un tutorial, después que lo quiere ver. Incluso aquel que no puede... Es aquel que no puede ir a ver, va a estar el tutorial del taller de diseño gráfico de la mesa. Felicitaciones, Pichi, y toda la suerte. Muchas gracias, Adiós.